¿Qué más, parceros de Enfocado? Sean todos bienvenidos. Hoy contamos con la visita de uno de los exponentes del Pacífico. Hoy en día está haciendo música urbana. Tuvo una crianza aquí en la ciudad de Cali. Está radicado hoy en día también en Medellín y haciendo buena musiquita como nos acostumbra nuestra gente del Pacífico. Benesty, bienvenido siempre a Enfocados, brother. Encantado, brother. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo va todo, papá? Genial. Te falto decir, yo creo que no, porque no lo sabes, próximamente viviendo en Miami. Oh, hombre. Bacano, brother. Bacano que la gente del Pacífico esté creyendo en sus proyectos, esté invirtiendo en ellos y los esté colocando en una alta exposición para que conozcan que acá se hace también buena música, brother. Sí, claro. En el Pacífico hay mucho talento. Abundancia de talento, carencia de... Papá, ¿cómo le está yendo a Medellín? Cuénteme. Genial, genial. Medellín, tanto como para lo malo y lo bueno, ha sido pues una experiencia bonita para mí. He dado mucho aprendizaje. Antes de pandemia, yo había ido antes de pandemia a vivir en Medellín. Me pasó una experiencia mala. Me devolví a Cali. En Cali me tocó, pues nunca había hecho composiciones para nadie. Me tocó empezar como componer para otros artistas y se me da la oportunidad de firmar con empresas de Miami, imagínate. Brother, ¿cómo es esa experiencia de salir de su tierra, de su Pacífico, de Timbiquí? Mis parceros de Timbiquí todos han sido unos guerreros, brother. Yo creo que eso es algo que caracteriza a la gente del pueblito, porque todos hacen cosas... Artísticamente son muy buenos, en lo audiovisual son muy buenos. Entonces, contame un poquito cómo fue esa transición de salir de Timbiquí, venirte acá a la ciudad de Cali. Contame un poquito de eso, brother. Pues sí, no es Timbiquí, es Guapi. Es Guapi, Guapi, Guapi. Exacto. Guapi, yo salgo de Guapi, digamos, porque mira, desde los 11 años yo estoy escribiendo canciones, poemas y eso. Yo quiero hacer música, yo quiero convertir eso en canciones, cantar. Y en Guapi, pues no tengo como la oportunidad de materializar eso. Entonces, cuando llegan unos primos en diciembre, 2011, 2011, 2010. Y ellas llegan con un computador, unos equipos para trabajar y yo veo eso como muy cerca. Grabo una canción y me dice, Guapi, tienes que irte para Cali, cantas bien y tal. Entonces, yo convenzo a mi mamá, yo me quiero ir para Cali a estudiar y todo lo demás. Vengo a Cali a vivir en una casa de personas que ni conocía y a portarme juicioso, a estudiar y todo lo demás. Y cuando ya estoy, digamos, se me hizo, adaptarme acá se me hizo muy fácil porque yo llegué al colegio y me encuentro con un profesor, un gran profesor. Me dice, tienes buenas voces, ¿por qué no te metes a la orquesta? Entonces yo, imagínate, me metí a la orquesta y yo salía del colegio y me quedaba dos horas ensayando. ¿Con qué género empezaste? Siempre, desde el inicio, a componer y a cantar reggaetón, pero cuando me meto a esa orquesta, me volví al vocalista de salsa. Entonces ya estuve como vocalista de salsa y luego entré a una orquesta, Orquesta La Fuga, de corista, y luego bachata. Me voy para Bogotá. Bueno, en la fuga también está Yanko, parcello. Sí, Yanko. También ve allá el pasijo, muy bravo, se ve, ¿verdad? Bravo, un excelente cantante. Excelente cantante del charco, Nariño. Sí. Donde también hay mucho talento. Está Leskin, que es un duro. Leskin también estuvo por acá en los micrófonos de enfocado. Sí, yo le escribí una canción, la última que él sacó la escribí yo. Sí, sí, sí. Duro, duro. Entonces, atarme acá, la verdad, salir de mi pueblo, obviamente, o extrañadas, tu tierra y todo, pero Cali me recibió muy bien. Entonces, como que no se me hizo tan difícil. Bueno, ¿y quién te llama Medellín, brother? No, yo después de estar, como te decía, fui a Bogotá en el 2015 para hacer un proyecto de bachata y en el 2017 vuelvo a Cali para trabajar para un artista ahí. Y después de eso, dos años prácticamente, donde no aprendí mucho, pero no me fue muy bien y eso. Dije, no, yo tengo que ir a Medellín, voy a hacer un proyecto urbano y a mostrarlo a productores. No conocía a nadie en Medellín. Llegué a la casa de una tía que no conocía, pero que yo sea que era mi tía, me recibió muy bien y yo tocando puertas, hablándole a productores por Instagram y todo, papi, ¿dónde te llego? Para mostrarte mi música y eso. Me fui con un millón de pesos a Medellín a mostrar mi música. Me salieron varias oportunidades. Me decía, papi, tienes talento, pero es que tienes que iniciar como compositor, porque tiene, o sea, tú tienes que tener un inversionista. Entonces, imagínate, yo no quería componer para nadie. Y ya me llega un tipo y me dice, brother, yo quiero invertir en vos. Yo tengo un dinero para invertirlo. Soy productor, vengo de Estados Unidos. Y me metí una labia, pero brava. Lo vacunó. Claro, el tipo me sacó del hotel donde estaba viviendo a llevarme a un mejor hotel. Entonces, yo digo, no vamos a confiar en el tipo. Y me dice, ve, yo tengo un dinero, pero lo quiero invertir. O sea, me lo tienen como trancado, ¿sí? En un mes ya me sale, pero ya habíamos hecho las canciones. Vamos a hacer el video y para hacer ese video necesito 50 millones de pesos. Entonces, préstamelos, préstalos con tu familia. O sea, es que yo no soy de acá y yo te los devuelvo en dos meses o en un mes. Y hago la gestión. Yo le digo, no, 50 millones de donde yo saco. Pero hago la gestión, pues, a ver, uno emocionado ya sale de mi proyecto. Este man va a invertir en mí un montón de dólares. Ya hicimos las canciones, trabajamos con un excelente productor. No, vamos a darle, vamos a buscar. Y empecé. Hay que publicar la foto en la prensa de ese bandido. No, y tiene, tiene donde se busca, porque el tipo se arroba un montón de cosas. El tipo se estafó a otro artista en Medellín, que me reservó el nombre, pero me llevó a su casa y me contó todo. El tipo, bravo, bravo, bravo. Estafador de primera. Papi, dígale a esos artistas quién es ese man. Hay que boletearlo, bro. Sí, 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 el man, o sea, el man se hace llamar, dímelo Charlie, dímelo Charlie, de Urbana Records, que yo no sé si el tipo esté por ahí en Medellín todavía, porque ahí quedó en Medellín y tiene aliados. Los parceros de enfocados que son artistas, a nosotros nos ven muchos artistas o con esas propuestas, ojo con estos falsos inversionistas, con estos falsos empresarios que quieren captar dinero a costilla de ustedes. Entonces, muchachos, no se duerman y acuérdenme siempre de ese nombre. Dímelo Charlie, doble, hijo de puta. El tipo es un descarado, o sea, es un tipo y se inventó una película, papi, ¿no? Me dejó, o sea, me dejó, bro, digamos, yo porque fui fuerte, porque si yo llego a ser una persona que, porque imagínate, yo quedé con una deuda en el hotel donde él me llevó a vivir, donde quedé con una deuda con mi, gracias a Dios, fue mi hermano quien perdió. Me prestó, a su vez, el dinero en la empresa. Entonces, no fue otra persona. Entonces, yo quedé con esa deuda, ese hueco de 21 millones con mi hermano más intereses, de casi 6 millones en un hotel, de verle tres producciones al productor que ya se había comprometido y le había hecho, y en una ciudad que no era la mía, sino un peso. No. O sea, eso era... No, yo te entiendo porque yo tuve una experiencia similar en Medellín, saludo para los del Hotel Normandía, algún día pasaré por allá a pagar. Yo ya quedé a Paisal, no hace poco, pero quedé a Paisal. Yo tuve una experiencia en Medellín que fue muy, muy amarga porque fueron unos tiempos muy difíciles de mi vida, donde voy a Medellín a hacer unos negocios. Desafortunadamente, una persona nos tumbó una plata y contábamos con ella para poder seguir sosteniéndonos en Medellín y literal a mí me tocó que dejar la ropita botada en Medellín y un amigo me mandó el tiquete y me fui para Bogotá. Pero ahí en el Hotel Normandía quedó la cuentica, yo la pagaré algún día. No, papi. Era el centro. Imagínate, imagínate. O sea, nosotros, porque yo estaba con un parcero, papi, mi hermano, mi parcero, Jorzo, y nosotros, pues en ese momento nos movilizábamos en su carro y nos decían, no, pueden sacar el carro, vamos a coger maletas, equipos, todo. Y decir, no, déjenos sacar una parte de equipo para empeñarlo y pagarles algo para que nos dejen sacar ropa, porque, ¿cómo hacemos? Nos entendieron, después llevamos los papeles de la demanda, mira, tenemos este dinero, recibanlo, pero no, el computador se queda y el resto de las cosas, imagínate. No, brother. Brother, contame un poquitico cómo está conformada la familia de Steven. La familia de Steven está conformada por, yo soy muy reservado en esa parte, de mi familia y eso, pero es una familia, lo que te puedo decir es que es una familia muy bonita, que me apoya, me apoya al 100%. ¿Por qué te reservas el tema familiar? Porque me encanta tenerlo como ahí, como que cero redes sociales para ellos y todo eso, porque yo sé cómo es esta movida, ¿entendés? Y quiero que se mantengan como al margen de lo que es Ben Esti como artista y lo que es Steven ya, eso es aparte. En tu infancia, ¿cuál fue esa situación bonita que te marcó, brother? En tu infancia, no, siempre el amor de mi madre, siempre, y el apoyo que siempre me ha brindado ella, desde siempre. Y eso es lo que también me motiva muchísimo a crecer y a poder darle una mejor vida. ¿De qué te acuerdas de tu pueblito, de tu tierra natal, brother? No, pues imagínate esos de los carnavales, de poder te levantar a encontrar como todo ahí, si me entiendes, lo que vos salís a comprar a la tienda, lo tenés ahí en un árbol, si me entiendes, y como el ambiente, como que todo el mundo se conoce con todo el mundo, eso, eso lo extraño mucho. ¿De qué te arrepentís que dejaste de hacer, papá? Hasta el momento, de nada, la verdad, no me arrepiento de nada, de nada. Hablemos un poquito más de ese sencillo promocional que se viene fuerte y contame cuál es el objetivo, cómo se vive en este de aquí a año y medio, un año. Necesidad, necesidad es un tema que nació, yo mis primeras barras las escribí como poemas, y necesidad, que es el tema que más la gente está recibiendo así, full apoyo a Chori, full apoyo a MG, duro, pero con necesidad, papi, me escribí gente de todo lado, de Italia, de Ecuador, de Brasil, papi, la estás rompiendo, qué tema tan chimba, nada. Y necesidad nace también como un poema, un mensaje, un poema, y ya yo se los muestro al productor, a Milo Beat, le digo, papi, al equipo, quiero algo así, algo como esta historia, quiero algo con esta temática. Y de una Milo tira el beat, que es un monstruo para ser beat, y el resto del equipo, que estábamos ahí en un campamento, ya tiramos la canción, y así nace necesidad. Y cómo me veo yo en un futuro, todo está pasando tan rápido con esta canción, la gente la está recibiendo también, imagínate, 15 días, ya casi 4 millones de reproducciones, o sea, 2 millones por semana. Duro, duro, duro. Y nos sale una oportunidad de ir, gracias a la empresa, a la disquera S10 Records y AP Global, que son los productores de Ozuna, de Raúl, de Jay Wheeler, entre otros, de estar en el Viro Urbana, que es el festival más importante del año, en Miami. ¿Dónde va a estar Don Omar? J Balbi, Maluma, Faith, Sex, o sea, un montón de artistas. Y ahí vamos a estar nosotros presentando, o sea, como que esos sueños que yo decía, bueno, cantar en Miami, cantar en el Choli es un sueño para mí, pero pues tenemos que pegar muchas canciones para estar ahí y romper. Sí, entonces yo me veo como en un año y medio, bro, conquistando el mundo con mi música y trabajando duro para eso. La gente, la gente del Pacífico, la mayoría de los talentosos que tienen buena voz, porque hay personas que cantan, hay otros que tienen muy buena voz y hay otros que tienen de las dos. De las dos, sí. Por lo menos Guido G se ha dedicado a hacer este género salsa urbana y le funciona, porque creo que es de los cuantos únicos. Puedo contar cinco o seis en mis manos de que hacen salsa urbana y a él le funciona. ¿Por qué no cogiste ese camino? Si era un camino que literal estaba solo, porque imagínate que podemos contarlos con los dedos de la mano. ¿Por qué cogiste el camino de la música urbana que es tan difícil, bro? Mira, yo, o sea, Guido G es un ídolo en el pueblo, bro. En Guapi, él es de Guapi también. Es duro. Tiene una voz tremenda, tremendo talento, Guido. Pero pues yo, digamos, crecí escuchando reggaetón. Mi artista favorito es de reggaetón, que es Don Omar. Y a mí me decían, bro, me decían, bro, ¿por qué no haces salsa choque, salsa urbana? ¿Por qué no haces música del Pacífico, que la amo? Pero yo decía, no, yo quiero hacer algo diferente. Yo sé que con el flow que yo vengo del Pacífico puedo hacer algo diferente en el género que ya está, el reggaetón, y que está rompiendo el reggaetón, pero yo puedo aportarle algo más, algo diferente de lo que aportan los paisas, que están duros, aportan, ¿sí me vende? Los caleños, al reggaetón. Siendo el Pacífico, pero hacer reggaetón puro. No, es que el meque que tenemos nosotros los de acá del Pacífico no lo tienen en otra parte. No, papi, y me lo dicen, he trabajado con muchos productores, con varios productores paisas, y me lo dicen, bro, papi, es que se siente como ese flow que vos traes de allá y lo traes al reggaetón, se siente. Me decían, tremendo, bro, tremendo. Papá, ¿y en qué te inspiras para, cuál es la musa de tu inspiración para componer? Siempre estoy, yo siempre quiero contar y estoy contando historias en mis canciones. Entonces, pueden ser vivencias personales, o pueden ser cosas que veo en redes sociales, o me vi una serie y me encantó la trama y hago algo de ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, la mayoría de cosas de redes sociales. Entonces, una historia de una chica que está contando algo, o está presumiendo de su only, como tengo una canción que se llama Durísima, que viene duro, que ya le hicimos el video, está presumiendo de su only. Entonces, yo, vamos a hacer una referencia a la mujer que está dura y se gasta los tickets en, ¿sí me entienden? Los chavos del only se los gastan a Gucci, en la Christian Dior y eso. Siempre estoy contando historias. Bueno, me contaste ahorita que vienen como 20 debates que tenés grabados. 20 son pocos. Yo sé que apenas estamos promocionando esta canción, pero hermano, lo que es el género urbano, el reggaetón, se ha vuelto de que uno le toca tirar una tras de otra. Sí. ¿Cómo es ese esquema de trabajo que tenés cuando lanzas más temitas nuevos? En estos momentos, mira, teníamos pensado lanzar temas cada 20 o cada 45 días, así, mes y medio, cada mes, pero es que con Necesidad está pasando algo increíble, es que Necesidad se está metiendo muy fuerte, esa canción está gustando mucho. Entonces, vamos a darle como más tiempo a Necesidad, como trabajarla más y eso. Sí, con el equipo de trabajo, el equipo lo decidió y vamos a estar en eso. Por eso, el próximo lanzamiento se retrasa. No va a salir para este mes que viene, que ya estamos aquí, sino para octubre. Brother, hablando de Necesidad, ¿cuál es tu Necesidad hoy en día? Mi Necesidad es que mi música se sigue expandiendo por el mundo entero, esa es mi Necesidad. Te voy a hacer preguntas cortas para respuestas cortas, brother. Vale. El Pacífico. Tierra maravillosa. Medellín. Tierra de oportunidades, maravillosa también. La gente que roba los sueños de otros. Es que es, papi, ¿se puede decir? No sería que. Papi, esto es un podcast, acá no tenemos censura. Unos higueputas. Cali. La sucursal, papi, el flow. La música urbana. Papi, energía. Steven. Un soñador. El hotel. Comprensión. Me comprendieron mucho. Hotel. O sea, más de dos años, imagínate, con esa cuenta ahí. Alex King. Tremendo talento. Escribir. Mi pasión. Los poemas. También mi pasión. O sea, si se va conectado, también mi pasión. Enfocados. Full apoyo a los nuevos talentos. Gran programa. Parcero, si le tuviera que pegar un putazo a alguien, ¿a quién lo pegaría? A ese higueputa. A dímelo, Charlie. Claro. Dímelo, Charlie. Zapo, higueputa. Sí. A ese man, sin duda. Brother. Necesito. Yo, por lo regular, siempre que vienen los parceros aquí, yo siempre les pido ese consejo a esos nuevos talentos, a los que están trabajando por sus sueños, papá. Entonces, a mí me gusta siempre pedirle ese consejo de artista a nuevo artista para que tengan un referente, papá. Regálenle un consejo ahí a los brothers. No, que no dejen nunca de soñar. Se vale soñar. Hay que trabajar duro, eso sí, por los sueños, por muy difícil que se torne el camino. Siempre hay que, mira, el que trabaja es el que recoge los frutos. Así que hay que sembrar, trabajar y recoger los frutos. No dejen de soñar. Eh, parcero, vamos a hacer un cipher con esa canción Necesidad. Eh, yo sé que a la gente de Enfocado le va a gustar mucho el tema, el tema está duro, el tema está duro, el video es bacano. Vayan a las redes sociales de este señor para que, para que pillen cómo se trabaja, para que, para que pillen cómo se trabaja bien, sin, sin necesidad de afanes, pero trabajando con un estándar siempre alto de, de calidad, brother. Sí, sí. Ahí en redes sociales, ya saben, me pueden encontrar como arroba Benesty Music en Instagram y en las demás redes sociales como Benesty, así sencillito, y en todas las plataformas. Ahí, síganle dando play ahí a Necesidad. Bueno, parcero, entonces los voy a dejar con Benesty. Ustedes saben que Enfocados es un programa que se ha caracterizado por hacer música en vivo. Música con una calidad bastante profesional y los artistas que vienen aquí son artistas de true, entonces no le tenemos miedo al en vivo. Entonces, Benesty, parcero, muchas gracias por estar aquí en Enfocados, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde del día de hoy. Yo sé que nuestra gente del Pacífico tiene mucho talento, pero muchas veces prefieren encerrarse allá en ese Pacífico, que es muy hermoso, pero poco productivo, digámoslo así, con todo respeto de mi gente. Sí. Y admiro mucho a estos artistas que han salido de allá, de la costa, y siguen representando su costa de una manera muy bonita, bro. Muchas gracias, porque a mí me da emoción cuando mi gente de Prieta hace cosas bacanas, bro. Ah, no, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación, bro. Y no, sí, en el Pacífico mucho talento, pero hay que llevarles como que más oportunidades de su vez. Bueno, parceros de Enfocados, ahí nos estamos viendo y los dejo con Benesty en vivo. Chao. Chao, bro. Chao, chao.